¡Saludos, Márquez de Combo Jr! Se llegó el fin de semana, vamos a ir a cotorrear Que se traigan unas damas, pa' pegarles la bailada Y para no andar ciecos, cervecitas bien heladas Como Chori 35, haces como me apodaron Ando bien encañonado, a Lelepo si dudaron De mero Arandas, Jalisco, por el este de la Pato La adrenalina es lo mío, no me echo para atrás Por Culiacán y Pijuana, Guanatos y el sur central Eso es como me la llevo, R15, cinco huevos Un suspiro de lo bueno, y un churro para volar Me gusta la cruz potente Y más si es medicinal Por los salones de baile, de calipas y señor R, R, N, O, E, Calos Y también el malecón En el viaje y me miran Siempre tirando un fiestón No porque me vean armado Piense que tengo enemigos A todos muy bien les caigo Soy buen rollo como amigo También soy enamorado Buenas morras traigo conmigo La adrenalina es lo mío, no me echo para atrás Por Culiacán y Tijuana, Guanatos y el sur central Eso es como me la llevo R15, cinco huevos Un suspiro de lo bueno, y un churro para volar Me gusta la cruz potente Y más si es medicinal Por el chorro y 35 Muchos me conocerán ¡Gracias! 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 ¡Gracias!